qué tal mis queridos amigos cómo estamos el día de hoy llegando a el kin número 246 yo contentísimo siempre en los días cristal no bueno todos los días pero los días cristal pues es mi tono y me siento en la frecuencia no el día de hoy el kin número 246 enlazador de mundos cristal blanco el día de hoy recordar ya estamos finalizando la onda encantada del águila a este punto si has estado siguiendo los vídeos todos los días creo que ya debes haber trabajado más o menos definir hacia dónde quieres llegar cómo te ves al menos durante este año el próximo año para estas fechas que te gustaría haber creado hacia dónde estás caminando cómo te estás moviendo pero principalmente la visión inicia interiormente entonces el día de hoy llegamos a la cristalización cómo podemos cristalizar cómo podemos universalizar o cooperar en este camino del águila no el día de hoy el tono cristal eso es lo que nos pregunta cómo puedo cooperar cómo puedo universalizar cómo cómo podemos comprender el día de hoy el tono cristal para ti que eres cristal vamos a comprender un poco el cristal en el tono cristal una vez que ya en el 11 disolvimos todo lo que nos impide trascender bueno vamos a cristalizar vamos a realizar nuestros sueños vamos a vaya como su nombre lo indica cristalizar a realizar el propósito que venimos trabajando desde el tono 1 que es la visión cómo se puede cristalizar si ya hice mi visión si ya estoy caminando si ya estoy haciendo todo el trabajo de manera íntegra etcétera como lo vimos toda la onda encantada no existe otra forma más que universalizando por eso se llama universal por eso la clave del 12 es universalizar es decir a mí de nada me sirve hacer un trabajo y quedármelo a mí solito porque estamos aquí para compartir estos vídeos que yo hago si nada más yo los viera no tendrían tanto sentido yo estoy como cristal cooperando y compartiendo y la manera en que yo cristal hizo bueno pues es compartiendo no porque soy cristal entonces el día de hoy el tono 12 nos recuerda que para poder cristalizar necesitamos cooperar o universalizar es decir las cosas que el trabajo que yo estoy haciendo necesito compartirlo con los demás porque en ese compartirlo con los demás me voy a retroalimentar de qué forma yo puedo llenarme o el mundo puede cooperar conmigo bueno yo cooperando no por el simple hecho de yo compartir esto con ustedes ya estoy recibiendo el beneficio de que ustedes me están dando el permiso de ser yo vine a ser una semilla cristal que vino a cooperar para el florecimiento de la conciencia tú por ejemplo quién eres cualquier persona que te escuche te está dando el permiso de ser tú mismo entonces al momento de tú cooperar esa otra persona por el simple hecho de escucharte ya ya está cooperando contigo es la forma en que funciona esto por eso el cristal es el tono de la cooperación por eso los días cristal son buenos para hacer reuniones para juntarnos con otras con otras personas porque es el día de cooperar porque porque es el día en el que cada quien presta o entrega su servicio para poderse realizar yo para poderme realizar necesito entregar el trabajo que estoy haciendo y al entregarlo me realizo y al entregarlo estoy ayudándole a los demás y me estoy ayudando a mí mismo no es algo muy mágico y muy sincrónico espero estar siendo congruente o asertivo con las palabras que les estoy compartiendo el día de hoy mis queridos amigos tenemos de guía a el caminante de perdón de análogo a el caminante del cielo que es lo que le da fuerza a el enlazador de mundos bueno otra cosa que no 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 explique el tono 12 pero no explique el enlazador de mundos el enlazador de mundos nos dice entonces el día de hoy que para poder cristalizar o universalizar la visión las cosas que tú quieres crear necesitas enlazarte a otros mundos necesitas ir a otros mundos necesitas desapegarte moverte del lugar donde estás si estás siempre en el nido pues no vas a poder volar no entonces el día de hoy el enlazador de mundos te invita a salir de tu nido a volar otros mundos para que compartas la visión que tú tienes los proyectos las cosas que tú estás queriendo hacer creo que quedó un poco claro con lo que expliqué del tono 12 implícitamente el enlazador de mundos quedó explicado no pero bueno el enlazador de mundos es la muerte entonces el día de hoy el enlazador de mundos te dice date la oportunidad de ir a otras partes de ir a otros lugares de hacerlo de forma diferente de pensar de manera distinta de intentarlo no y lleva tu visión a otros mundos físicos mentales emocionales espirituales a tus relaciones diferentes personas no sé enlazarte a otros mundos es en todos los sentidos en cualquier ámbito no en el ámbito laboral en el ámbito social enlazarte a diferentes mundos y lleva tu visión y enlazarte a diferentes mundos para que también esos mundos cooperen contigo sale es la forma en que funciona ahora sí el análogo es el caminante del cielo que nos fortalece diciéndonos que es preciso conectarnos con lo espiritual aterrizar en la material y buscar el equilibrio entre lo material y lo espiritual es lo que el día de hoy nos va a fortalecer para poder ser ese enlazador de mundos cristal nos guía el espejo cristal que es la verdad el día de hoy siempre camina con claridad con orden no no seas como errático no siempre haz las cosas con rectitud desde tu verdad desde tu conciencia desde el corazón porque al final de cuentas la verdad radica en ti mismo o en ti misma sale el guerrero el día de hoy es el antípoda el la intrepidez el cuestionamiento el saber hacia dónde ir el saber cómo ir va a ser un desafío ese es el desafío o el maestro para este día que nos ayuda a dar el máximo de nosotros mismos no finalmente el águila la tenemos de oculta de oculto que es el águila lunar que es justamente como como hoy vamos a universalizar bueno pues la tenemos de desafío no porque como es el día en que cooperamos con ella es un desafío realmente poderla llevar el esa visión esa creación empezar a crear las cosas que hemos visionado pero bueno es importante trabajarlo el día de hoy el águila el activar esa águila es algo que nos da mucha fuerza porque bueno estaríamos con ello cristalizando y realizando no es el mensaje de este día mis queridos amigos muchas gracias por estar en sincronía te recuerdo que yo soy tú que tú eres otro yo en la caja de descripción del vídeo están mis datos como todos los días para que se pongan en contacto conmigo y mis redes sociales y en la caja y y y y Gracias por ver el video.